¿Qué me pegaste? A ver... ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? ¿Sí me pegaste? A ver... ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? No, ¿por qué me pegaste? No, no, yo te lo dije a la verga Aquí no saben dónde está la verdad ¡Bandas! ¿Ya? ¿Ah? Sí, porque mordió ¿Mordiste? Porque él me pegó No, no te pegó, estamos aquí ¿Qué onda? ¿Por qué me lo han impuesto? ¿Quién eres tú? Déjalo, déjalo ¿Quién eres tú? Llámala Llámala Sí, llámala Tú me pegaste, no te voy a faltar No, es que tienes Me están mordiendo Me están mordiendo Me están mordiendo Me están mordiendo No me pegues ¡No me pegues!